de Impulsando su Negocio. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de crédito y financiación. Así que gracias a todos los participantes que están aquí con nosotros el día de hoy. Este evento es patrocinado por la Fundación Evalon Goria, Accessity y Trust Plus. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. El día de hoy usted va a aprender las mejores prácticas crediticias, la gestión de flujo de caja personal y cómo obtener financiamiento para su negocio. Accessity somos una organización sin fines de lucro, una institución financiera de desarrollo comunitario que hacemos préstamos a pequeños negocios. La misión de Accessity es la de abrir puertas a oportunidades financieras para aquellos negocios que históricamente han tenido menos acceso a capital y apoyo empresarial. En Accessity nos enfocamos en empresarios latinos, mujeres, inmigrantes, afroamericanos y aquellos de bajos a moderados ingresos para que puedan construir un negocio próspero y crear una mejor vida para sus familias y sus comunidades. Claro está, quiero añadir que le prestamos a todos, simplemente que nos enfocamos en esas comunidades, pero verdaderamente prestamos a todos. Desde el 1994 hemos desembolsado más de 52 millones en préstamos y el año pasado apoyamos a más empresarios que cualquier otro año de nuestra historia. Nuestros fondos vienen básicamente de instituciones gubernamentales, de fundaciones privadas y de individuos que alguna vez comenzaron su negocio con nosotros o que creen en nuestra misión. El próximo diapositiva, por favor. Ahora les voy a pasar a Chris Capellan y Jonathan Lee, que van a hablar de los consejos financieros. Y así que tomen su, tomen la plataforma. Gracias. Gracias, Rosalinda. Sí, yo me llamo Chris Capellan, soy un representante y consejo financiero de la organización Neighborhood Trust Financial Partners y su servicio de aconsejamiento financiero Trust Plus. Y estoy muy encantado de estar aquí con ustedes hoy. Gracias a todos por unirse. Y para comenzar, la presentación va a tratar de crédito y finanzas personales. Primero quisiera introducirle y darle un breve repaso de quiénes somos y qué hacemos exactamente. El servicio es proveedor, es dado por expertos consejos financieros. También el servicio incluye una aplicación que es fácil de usar y incluye herramientas para la elaboración de presupuestos, revisión del reporte de crédito y también su puntaje FICO. Nosotros, en colaboración con nuestros clientes, desarrollamos planes de acción personalizados que pudieran ayudar a nuestros clientes y alcanzar sus metas financieras. El servicio es siempre 100% confidencial. Es disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Y los clientes que se inscriben van a tener acceso por vida y van a poder encontrar la ayuda que necesitan sin ningún costo para ustedes. La empresa es una empresa social sin fines de lucro y somos siempre imparciales y totalmente motivados por el éxito de nuestros clientes. Como acabo de mencionar, yo me llamo Cris, soy de origen dominicano y nativo de Nueva York y me crié aquí en el Bronx. Y aunque me crié con una mamá dominicana y sí aprendí el español, no es mi primer lenguaje, entonces me disculpo antemano si me falla la pronunciación de vez en cuando. Antes de ser un entrenador financiero, yo sí fui un diferente tipo de entrenador, un entrenador físico en un gimnasio. Y en mi tiempo libre, si no estoy entrenando o trabajando aquí con mis clientes, estoy normalmente leyendo o viendo una película de ciencia ficción, que es una de mis géneros favoritos. Los objetivos para el día de hoy van a ser conocer la Trust Plus, reflexionar y describir cómo el crédito le afecta a usted y a su negocio, repasar el concepto de los perfiles de crédito y cuáles factores pudieran impactar su capacidad crediticia, explorar las maneras de manejar sus finanzas personales y también identificar acciones que pudieran tomar hoy mismo para alcanzar sus metas financieras. Ahora, quisiera darle un momento para reflexionar en alguno de estos temas que vamos a explorar hoy y le pido que considere por qué el crédito es un tema importante para usted. Y para ayudarle en ese proceso, quisiera darle algunas preguntas para considerar. Primeramente, ¿qué significa para usted el crédito personal? Y aunque no lo mencioné antes, sí pueden someter preguntas y comentarios a través del chat para participar de esa manera. Otra pregunta, ¿cómo está su crédito en estos momentos? Y ahora vamos a pasar al tema del reporte de crédito y aprender un poco sobre cómo funciona el reporte de crédito y qué tipo de información está incluido en él. El reporte de crédito, como pueden ver aquí, detalla su historial crediticio, incluyendo el historial de pago, la deuda que esté existente en este momento, sea pasada o actual. También incluye diferentes tipos de deudas, incluyendo hipotecas, préstamos estudiantiles de autos o préstamos personales, préstamos de negocios garantizados por usted como único propietario, también tarjetas de crédito y cuentas en colección o cuentas negativas. Hay tres agencias diferentes crediticias que las instituciones financieras usan para establecer una imagen de su perfil crediticio. Esas instituciones, esas tres agencias incluyen TransUnion, Equifax y Experian. Estos reportes incluyen información personal como su nombre, dirección y empleador o empleadores pasados. Ahora, alguna de las razones por la cual el perfil financiero es importante es que generalmente es usado por instituciones financieras para analizar su habilidad de pagar sus deudas. Es decir, qué capacidad tiene usted para pagar las deudas a tiempo y poder manejarla de una manera responsable. También determina su tasa de interés cuando pide un préstamo o cuando obtiene crédito. Es decir, dependiendo de su perfil de crédito, la tasa de interés, es decir, el APR, los cargos de intereses que le vayan a cobrar pueden ser más o menos costosos dependiendo de su perfil crediticio. También los prestamistas y prestamistas de pequeñas empresas dependen de los historiales crediticios personales para las solicitudes de préstamos comerciales, por lo que es esencial controlar su historial crediticio. En otras palabras, como estos prestamistas basan sus decisiones en el perfil crediticio, es muy importante, entre otras cosas, siempre pagar a tiempo, porque si en dado caso fallan de pagar a tiempo y se reporta un pago tal de, esa información sí va a aparecer en el perfil crediticio y pudiera impactar su capacidad para obtener el tipo de crédito o préstamo que estén buscando. También propietarios de inmuebles de alquiler, es decir, vendadores, landlords que pudieran alquilarle una vivienda, proveedores de seguros y algunos empleadores también pudieran ver su reporte de crédito bajo ciertas circunstancias. Ahora, quisiera preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que ustedes revisaron su reporte de crédito? De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Comisión Federal de Comercio, una de cada cinco personas tiene un hedrol en al menos uno de sus reportes de crédito. Y por esa razón, es siempre una buena idea estar pendiente y vigilar su perfil crediticio para estar al día de que se está reportando y asegurarse que no haya algún hedrol que pudiera causarle algunos problemas. Su puntaje de crédito está basado en la información de su reporte de crédito. Hay muchos modelos que obtienen puntajes de crédito, pero la mayoría de las instituciones crediticias usan el modelo FICO. Los puntajes de crédito fluctúan de mes a mes y pueden ser diferentes en cada reporte de crédito. Y vamos a aprender un poco más sobre las razones que pudieran causar que el puntaje baje o sube, dependiendo de varios factores. Sin historial crediticio, es posible que usted no tenga un puntaje de crédito, pero no es una razón por la cual almarse. Eso no significa que usted tiene mal crédito. Quizás usted recién llegó a este país y es muy joven o quizás sea nuevo al crédito en general. Y por esa razón quizás no hay un puntaje de crédito en este momento. No está el crédito establecido. Puede tomar algún tiempo en el obtener un puntaje de crédito, pero si usted hace uso responsable y consistente de su crédito, usted pudiera obtener, pero solo tenga paciencia con este proceso. Así como le mencioné que íbamos a revisar algunos de los factores que pudieran impactar su perfil crediticio y también su puntaje de FICO, aquí están presentados esos factores. El factor más importante es pagar sus tarjetas de crédito, préstamos y recibos a tiempo. Sin embargo, también es importante que no utilice el máximo disponible en sus tarjetas de crédito. Aquí puede ver, basado en porcentajes, el nivel de importancia de cada factor. Como pueden ver, el historial de pago es el factor más importante. Entonces, es decir, pagarla a tiempo sería uno de los pasos a seguir más importantes para establecer el buen crédito y mantenerlo a un nivel bien y alto y que pudiera ayudar a obtener el tipo de cuenta o préstamo o tarjeta de crédito que estén buscando. En segundo lugar, es la cantidad adeudada o, en otras palabras, cuáles balances están cargando de mes a mes. Por ejemplo, si tienen una tarjeta de crédito que tiene un límite de $1,000, sería una buena idea, sería preferible mantener un balance que no sobrepase el $300 dólares o el 30% del límite que tenga esa tarjeta. Y otros factores que también pudieran impactar su perfil crédito incluyen la longevidad de las cuentas, es decir, qué edad tienen esas cuentas, cuánto tiempo han tenido esas cuentas abiertas y establecidas. También, nuevas líneas de crédito y aplicaciones recientes. Generalmente, no es avisable aplicar para tarjetas de crédito u otros tipos de cuentas o préstamos con mucha frecuencia. Eso generalmente pudiera causarle que disminuye su puntaje crediticio, su puntaje de FICO. Y también, finalmente, tipos de crédito. Es cuando tengan la capacidad y tengan una buena razón para aplicar para diferentes tipos de cuentas, sí es una buena idea tener cierta diversidad. Entonces, por ejemplo, a pesar de una tarjeta de crédito tradicional, en muchos casos también sería bueno tener un préstamo o un préstamo automóvil. Eso indica que ustedes tengan la capacidad para manejar diferentes tipos de crédito de una forma responsable y eso indica que usted ya tenga un cierto conocimiento para manejar su crédito de una buena forma. Ahora, esa va a ser una encuesta interactiva y sus respuestas la pueden poner ahí mismo en el chat. Voy a leer la pregunta y también cuáles son algunas de las opciones que pudieran escoger. Bien, ¿qué cree usted? ¿Qué cree que está afectando más su puntaje crediticio? La primera opción es A, no tengo una buena combinación de tipos de crédito. B, la cantidad que debo en mis tarjetas es cerca a los límites de crédito de mis tarjetas. C, recientemente he solicitado varias líneas de crédito nuevas y solicitudes recientes. D, no tengo un largo historial de cuentas establecidas. E, he fallado con pagos perdidos en el pasado. O F, no estoy seguro. Y le voy a dar un momento para escribir algunas de sus respuestas ahí en el chat. Siguiendo adelante. Ahora, consideramos por un momento el futuro. Mejorar su puntaje de crédito no sucede de la noche a la mañana, pero recuerde que las metas le ayudará a mantenerse motivado mientras toma los pasos necesarios para mejorar su puntaje de crédito. Es decir, este proceso es, en algunos casos puede ser un poco complicado. Puede tomarse un cierto tiempo para establecer el crédito o reparar el crédito si hay algo que pudiera estar causándole problemas. Pero si mantienen sus metas en mente y siempre se acuerdan del propósito de mantener el crédito o mejorarlo, se van a mantener motivados en ese proceso, que en algunos casos puede ser un poco frustrante. Ahora, quisiera darle la oportunidad para pensar en cuáles razones personales pudieran tener para embarcar en ese proceso de establecer el crédito o mejorarlo. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de sus oportunidades? ¿De qué forma pudieron usar el crédito? ¿Qué pudieron lograr con el buen uso de crédito o un perfil crediticio que está en buenas condiciones? Y ahora quisiera darle una mejor impresión de cómo este servicio de consejeros financieros pudiera ayudarle en ese proceso. La consejería financiera individualizada y el apoyo que usted necesita para abordar los problemas de deuda de frente. Somos expertos en lidiar con deudas problemáticas, desde préstamos del día de pago, deudas médicas, préstamos estudiantiles, hipotecas, y también el proceso de reparar el crédito. A través de nuestras sesiones, a través de nuestras consultas, de uno a uno, ustedes con la ayuda de su consejo financiero van a poder primero identificar cuáles serían algunos de los obstáculos, cuáles serían algunos de los problemas que estén enfrentando en ese momento, y también desarrollar una estrategia, un plan específico y accesible para usted para alcanzar sus metas financieras. ¿Cómo podemos ayudarles a las empresas de reparación de crédito y de liquidación de deudas? Somos diferentes a ese tipo de compañías. Esas compañías generalmente cobran más de 100 dólares al mes. También cobran el 25% de la deuda que ellos se van a dedicar a liquidar y, en muchos casos, este proceso que ellos siguen dañan el crédito en vez de ayudarlo. Tu consejo financiero es diferente y pudiera ayudarlo, contactar a los acreedores y con los planes de pago de deudas de forma gratuita. También le podríamos proveer orientación y apoyo necesaria durante todo el proceso, sin ningún costo para ustedes. Ahora, el primer paso a seguir sería, para comenzar, tu consejo trabajará contigo para preparar un presupuesto donde pudiéramos establecer cuáles fuentes de ingresos tengan disponible el hogar y también cómo esas fuentes de ingreso se comparan a los diferentes gastos que tengan que manejar con ese ingreso. Y de esa manera, pudiéramos ver qué cantidad de dinero pudiéramos alocar separadamente para pagar cualquier deudas que pudieran estar afectándole negativamente de una forma que sea accesible y que no le cause demasiado estrés o dificultad. También pudiéramos realizar una ejecución suave del informe de crediticio y la apuntación, es decir, pudiéramos ayudarle a encontrar un reporte de crédito reciente para ver en qué condición está su crédito en ese momento y finalmente pudiéramos analizar el informe de crédito con ustedes y explicarle todo lo que aparece ahí. Siguiendo adelante, según el análisis del informe de crediticio y sus objetivos y limitaciones, su consejero financiero le proporciona recursos, estrategias, plan de acción detallado y sesiones de seguimiento ilimitadas. Es decir, ustedes van a tener la oportunidad de reunirse con su consejero financiero cuáles veces sea necesaria para establecer un plan y asegurarse que el plan sea implementado de una forma que le vaya a dar la oportunidad a alcanzar su espera financiera, reparar su crédito y usar el crédito de una forma que pudiera ayudar a alcanzar sus metas. También damos recomendaciones sobre productos según sea necesario. Pero aquí, como pueden notar, Trust Plus no vende productos en sí y nosotros no ganamos comisiones. Un informe crediticio final y puntación a los 12 meses. es decir, después que pase un cierto tiempo y ustedes sigan los pasos recomendables después de ese proceso, después de 12 meses, pudiéramos ver cómo ha cambiado la situación y quizás cómo ha mejorado la situación financiera. Ahora vamos a hablar sobre presupuestos y cómo pudiéramos priorizar los gastos. Exploremos otra faceta de las finanzas personales y hagamos un balance rápido de todas las categorías grandes de gastos que necesita. Condiciones de crédito del alto costo. Tasa de porcentaje anual. El APR es la tasa de interés que refleja todos los costos del préstamo, incluidas las tarifas y otros costos directamente relacionados. Esto siempre se muestra como un porcentaje. El interés es el pago por el uso del dinero de otra persona. Y el interés variable es una tasa de interés que pudiera cambiar varias veces durante la vigencia del préstamo. En estos casos, una tasa de interés inicial, aunque sea relativamente baja y accesible, pudiera aumentar y convertirse en algo muy costoso. El interés fijo es una tasa de interés predeterminada y que se mantendrá constante durante la vigencia del préstamo. Tarifas por exceso de límite. Si usted usa más de su límite de crédito, el resultado es una tarifa que generalmente cuesta alrededor de 35 dólares o lo que en inglés se llama un overdraft fee o algo parecido. Tarifas de transferencia de saldo. Esas tarifas se cobran cuando transfiere dinero de una tarjeta de crédito a otra y por lo general son un porcentaje de la cantidad transferida. Quizás ustedes han oído mencionar la frase balance transfer. Cuando se transfiere el balance de una cuenta a otra generalmente sí le van a cobrar una cierta tarifa por ese proceso y generalmente es un porcentaje del balance que ustedes estén transferiendo. Ahora vamos a seguir hablando sobre cómo pudiéramos priorizar los gastos. Primero podemos dividir las categorías de diferentes maneras pero comencemos con sus necesidades. Algunos gastos fijos que pudieran aparecer en un presupuesto incluyen renta. También otros gastos fijos pudieran ser por ejemplo un una un bill de teléfono celular o un bill de luz o de calefacción algo que generalmente no cambia dramáticamente de mes a mes. En otro lugar algunos gastos variables pudieran incluir la comida que dependiendo de qué consiste su rutina cuál es su práctica diaria pudiera bajar o subir el costo de la comida y también hay otros factores externos que también pudieran impactar este tipo de costo. También servicios públicos como las utilidades aunque sí en muchos casos esos pagos no pueden cambiar dramáticamente de mes a mes en algunos casos sí particularmente cuando pasa la temporada aquí en Nueva York por ejemplo de verano a invierno el uso de electricidad y de calefacción pudiera cambiar dramáticamente y eso pudiera causarle que ese bill ese servicio pudiera aumentar el costo. También otro ejemplo de un costo variable sería la gasolina dependiendo de factores externos pero también dependiendo de la frecuencia que ustedes guían también pudiera aumentar o bajar ese tipo de costo y esos son algunos ejemplos de los gastos fijos y cómo se pudieran comparar con los gastos variables. y eso sería una buena oportunidad para ustedes mismos preguntarse qué tan variables son es decir aquí pudiera haber una oportunidad para ahorrar una cierta cantidad de dinero dependiendo de cuáles pasos ustedes pudieran estar dispuestos a tomar en colaboración con su consejero financiero para ver si es posible ahorrar un poco de dinero y quizás alocar el dinero que vayan a ahorrar a un plan de repago por ejemplo para mejorar su perfil crediticio ahora algunos de los factores que pudieran considerar a través de este proceso de crear un presupuesto y encontrar formas de ahorrar una cierta cantidad de dinero es la flexibilidad y la liquidez por ejemplo cuando se trata de flexibilidad se deben de preguntar si hay un periodo de gracia es decir tienen un cierto tiempo para hacer el pago que pudiera darle más tiempo después de la fecha que esté que la compañía le pida que haga el pago por ejemplo si el bill dice que tengan que hacer el pago el día 10 pero pudieran hacerlo cinco o seis días después ese tiempo adicional pudiera darle una oportunidad para manejar otros gastos de una forma que pudiera hacer la vida más fácil y permitirle manejar los otros gastos de una forma más eficaz cuán 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 indulgente es el creador en otras palabras cuáles son los términos cuáles son las condiciones de esa cuenta exigen exigen mucho que usted pague una cierta cantidad para un cierto tiempo o hay una cierta flexibilidad en cómo se pudiera manejar ese costo también deben considerar si es posible la negociación pudieran pedir una pausa de su pago o pudieran pedirle que rebajen lo que usted deba si es posible eso también pudiera dar la oportunidad para manejar ese y otros gastos de una forma mejor y finalmente deben de preguntarse si pueden recortar estos gastos si es posible reducirlo o quizás a este eliminando para así ahorrar dinero y quizás alocar ese dinero que ahorren a otro propósito cuando se trata de la liquidez deben de preguntarse si esa factura requiere un pago en efectivo si es en efectivo eso pudiera ser menos flexible pero si en dado caso pudieran pagarlo de una forma diferente también eso pudiera darle una cierta oportunidad para manejar eso y otros gastos de una forma mejor se puede cubrir con una tarjeta de crédito en vez de con dinero en efectivo y vamos a hablar ahora sobre la evaluación de esos gastos deben preguntarse si son completamente necesarios o si pudieran ser algo que por lo menos temporariamente pudieran eliminar para así dedicarle ese dinero a otro propósito por ejemplo servicios de suscripción deben de considerar cuáles pudieran ser deducidos congelados o cancelados completamente por ejemplo servicios de entretenimiento de streaming sea netflix o amazon prime esos son algunos servicios mensualidades que pudieran o reducirse cambiando a un diferente nivel de servicio o quizás cancelarlo y eliminarlos completamente para así usar el dinero que iba a ese servicio para otro propósito ahora cuando se trata de los gastos variables donde pudieran recortar esos gastos cuáles pasos pudieran tomar para reducir algunos de esos gastos variables que exploramos sea la comida o la gasolina en el caso de la comida es posible que pudieran comprar comestibles más frecuente que salir afuera a comer cenas preparadas que en muchos casos son mucho más costosa que la comida que ustedes pudieran preparar en casa como un ejemplo donde han aumentado los gastos donde han aumentado los gastos un presupuesto pudiera enseñarle detalladamente y concretamente donde han subido esos gastos y dar la oportunidad para reflexionar y pensar en cómo pudieran cambiar su rutina y cómo manejan esos gastos para ver si pudieran encontrar una forma de ahorrar más dinero y finalmente cuáles madreras pueden existir para recortarlos a través del proceso de consejamiento financiero vamos a hablar sobre cuáles factores personales y individuales pudieran estar afectándole la capacidad para ahorrar más dinero y cuáles serían algunos de los obstáculos que pudieran ser solucionados para crear un espacio en su presupuesto para ahorrar dinero y quizás realocar ese dinero a otro propósito sea el repago o simplemente ahorrar ese dinero para crear una cierta seguridad financiera ahora como parte de este proceso deben de verificar los gastos semana por semana semanalmente y tenga un presupuesto que pueda ayudarlo a ver lo que entra y también lo que sale usa aplicaciones gratis para el presupuesto o la aplicación de su banco para ayudarlo a ver rápidamente de súmenes categorías y gastos programados yo generalmente con mis clientes hago algo muy parecido a esto en muchos casos yo los ayudo a ello obtener lo que se llama un historial de transacciones que detalladamente le enseña cuáles gastos se presentaron durante un periodo de por ejemplo un mes es decir con ese historial pudiéramos ver en el pasado reciente cuáles gastos fueron pagados y de esa manera pudiéramos ver y reflexionar en qué pudiéramos cambiar qué pudiéramos hacer diferente en el futuro para así crear más espacio en el presupuesto y ahorrar más dinero la razón por la cual yo hago esto es porque en muchos casos nosotros no nos damos cuenta exactamente de cómo manejamos el dinero particularmente cuando llevamos una vida muy ocupada y estamos trabajando o yendo de diligencia a diligencia los gastos que se presentan durante ese tiempo en muchos casos a nosotros se nos olvida y por eso un historial de transacción donde claramente pudiéramos ver en qué usamos el dinero pudiera ayudarnos con ese proceso de crear un presupuesto y así ver cuáles cambios pudieran ayudarnos a dar más dinero haga la lista de todas las acturas y sus fechas de vencimiento tendrá suficiente ingresos cuando venzan tiene algún pago automático eso todavía le funciona es decir si hay un pago que esté programado automáticamente deben pensar si sigue siendo una buena idea mantener ese pago automizado porque si en dado caso encuentran que ese pago le saca una cierta cantidad de dinero de su cuenta a un momento que es inconveniente eso sería una buena idea eso sería una buena razón por la cual considerar cancelar ese pago automático por lo general es conveniente hacer pagos automáticos porque una vez programados no se reciben cargos atrasados pero si tu ingreso está muy limitado pudiéramos adoptar un enfoque diferente ahora aquí están presentadas algunas estrategias para mejorar sus finanzas personales primero auto automatices los pagos mensuales para continuar pagando a tiempo cualquiera de sus deudas actuales y futuras bajo ciertas circunstancias dependiendo de la situación si es posible programar algunos de sus pagos automáticos eso pudiera ayudarle evitar pagar tarde si en dado caso lleva una vida muy ocupada y no siempre puede estar pendiente de cuáles pagos tenga que hacer a cierto tiempo mientras tenga el dinero disponible si pudieran programar ese pago para evitar dañar su crédito por fallar de pagar la tiempo también deben verificar su informe de crédito y disputa cualquier hedrol así mismo ese es un proceso con el cual su consejero pudiera ayudarle y pudiera enseñarle exactamente cuáles pasos a seguir para colegir cualquier hedrol que pudiera que pudiera estar dañando su crédito y causándole problemas también debe priorizar sus gastos personales y planificar cómo se utilizan sus ingresos y ahorros para pagarlos asegúrese de separar los gastos los gastos comerciales de los personales yo sé que muchos de ustedes son negociantes tienen negocios pequeños muchos de mis clientes que tienen que tienen negocios una de las primeras cosas que nosotros hacemos juntos es crear esa separación clara entre las finanzas personales y las finanzas comerciales y de esa manera eso le da una cierta claridad en ver cuáles gastos personales tienen que manejar y cómo se comparan con los gastos comerciales en muchos casos la combinación de estas dos categorías causa mucha confusión y le hace el proceso de manejar sus finanzas personales y comerciales mucho más difícil y finalmente debe de organizarse su presupuesto y documentación para que pueda estar preparado para lo que venga a continuación se me olvidó una también debe de trabajar con sus acreedores para reducir los pagos y los intereses en muchos casos como habíamos mencionado antes es posible negociar con un acreedor para poder ver si pudiera reducir los pagos mensuales y también en algunos casos las tasas de intereses que pueden ser muy costosa y ahora si tienen un lapicero y un cuaderno disponible es un buen momento para considerar qué acción pudiéramos tomar hoy mismo para comenzar el proceso de mejorar su crédito escriba un paso de acción simple para comenzar el camino de mejorar su crédito como un ejemplo yo me comprometo a comenzar a pagar 50 dólares adicionales al monto mínimo para así retirar o pagar la deuda de una forma más rápida y así ahorrarse cargos de intereses que pudieran crecer con el tiempo que mantenga esa deuda es decir si una deuda se mantiene por un tiempo extendido los cargos de intereses van a subir se van a acumular y van a hacer que esa deuda sea más costosa de lo que inicialmente se imaginó en en el día 20 del siguiente mes mi tarjeta de crédito se vence el día 21 debe estar pendiente de exactamente qué fecha tiene que hacer ese pago yo y finalmente debe específicamente decir escribir cómo van a lograr este paso de acción yo lograré esto inscribiéndome en pagos automáticos de 85 dólares mensuales entonces esto es un paso a seguir concreto y específico que pudiera ayudarle lanzar este proceso de mejorar su crédito y es un ejemplo del paso a seguir que un consejo financiero en colaboración con ustedes pudiera ayudarle crear e implementar para así alcanzar sus metas financieras y algunas estrategias opcionales también incluyen registrarse en pagos automáticos verificar sus informes de crédito que no tengan errores y finalmente documentar sus gastos a través de un presupuesto y finalmente ya estamos aquí al final y vamos a revisar exactamente qué logramos hoy primero reflexionó y describió cómo el crédito lo afecta a usted y a su negocio también revisó el concepto de perfiles crediticios y factores que afectan su puntaje crediticio también exploró maneras de cómo administrar sus finanzas personales y también identificó qué acciones pueden tomar hoy para lograr sus objetivos financieros y aquí explicamos cómo se pudieran inscribir para el servicio de consejamiento financiero que incluye apoyo individualizado la orientación guiada a la acción el resumen del informe de crédito y su puntaje de FICO la creación de presupuestos también recordatorios por mensajes de textos que le recuerdan tomar esos pasos que vayan a determinar con la ayuda de su consejero y finalmente recuerden que es completamente gratuito y confidencial para empezar a pesar de los pasos que Rosalinda y Carolina le recomienden también pudiera inscribirse enviando este código al número que aparece aquí en la pantalla o también pudieran ir a este enlace a esta página del internet que aparece aquí en la pantalla ahora lo que viene ahora lo que va a pasar ahora es que deben estar atentos a un cuadreo electrónico con su invitación personalizada para hablar con un consejero de Trust Plus también también recibirá una llamada de cortesía nosotros lo vamos a ayudar a inscribirse y responder cualquier vamos a responder a cualquier pregunta que tenga sobre el servicio y el proceso y si tienen algunas preguntas sobre lo que aprendimos hoy si pueden mandarle un cuadreo electrónico a mi supervisor Jonathan Lee que aquí aparece su cuadreo electrónico es JLEE at neighborhood trust dot org ok y eso es todo para el día de hoy como le había mencionado si tienen alguna pregunta y la pusieron ahí en el chat si vamos a tener un poco de tiempo ahora para contestar cualquier pregunta que tengan Chris veo dos preguntas que creo que debes contestar ahora antes de pasar a la próxima etapa de la presentación de Accessity ¿cómo puedo establecer crédito si no tengo nada de crédito? Jonathan ¿quiere ayudarnos con esa pregunta? si si alguien no tiene nada de crédito o depende de creo que depende de los presupuestos y si hay como espacio en su presupuesto para mantener un pago mensual o si alguien tiene quizás mínimo 50 pero usualmente como 200 300 dólares que pueden usar ahora mismo para establecer crédito porque hay uno se llama un préstamo para establecer crédito hay un credit builder loan hay servicios en línea y también hay las cooperativas algunas cooperativas ofrece ese producto y también hay una tarjeta de crédito para establecer crédito una tarjeta de crédito asegurada y eso también puede ayudar a establecer crédito pero en ambos casos usualmente necesitan un item o el número de identificación para tarifas o un seguro social ambos funcionan y hay ventajas desventajas de ambos productos todo depende del perfil de la persona sería bueno que consultaran con su consejero de Trots Plus para verdaderamente saber cuál es la mejor forma de proceder en ese caso gracias Jonathan la otra pregunta ¿cómo me recupero de una banca rota tuve una reciente banca rota ¿cómo me recupero? ¿Quiere yo puedo contestar esta si ok para recuperarse después de una banca rota como Jonathan acaba de explicar el proceso es muy similar a establecer el crédito entonces es decir pudieran obtener este producto de el establecimiento de crédito o el credit builder loan para reparar su crédito y establecer un nuevo historial positivo y lo bueno de este producto de el establecimiento de crédito el préstamo de establecer el crédito es que es una forma de hacerlo que es relativamente accesible es menos costosa que una tarjeta de crédito tradicional no solo le permite establecer el crédito pero también le permite ahorrar una cierta cantidad de dinero porque este préstamo asegurado después que ustedes terminen de pagar este presupuesto digo este préstamo la mayoría del dinero que ustedes vayan a pagar a ese préstamo se lo devuelven como si fuera un CD como si fuera un certificado de depósito entonces es como si fuera un producto de ahorros y también un producto crediticio combinado en uno entonces inicialmente cuando le dan el préstamo no le están dando el dinero en efectivo ese dinero no se ve inicialmente lo que pasa es que abren la cuenta y comienzan a hacer sus pagos y cada pago se reporta a los virus de crédito y comienza a establecer ese historial crediticio después que pase el tiempo del préstamo sea seis meses doce meses lo que sea que que dure el acuerdo todo ese dinero o la mayoría de ese dinero se lo devuelven a ustedes y en ese momento ustedes pueden hacer lo que quieran con ese dinero pudieran dejarlo en una cuenta de ahorros o pudieran usarlo para cualquier otro propósito pero ya lograron establecer una nueva línea de crédito a través del uso de ese producto y esa sería un ejemplo de cómo pudieran reparar o volver a establecer el crédito después de haber experimentado una banca de ruta gracias hay otra preguntita y vamos a tomar la última pregunta vamos a tener otra otros diez minutos al final para para preguntas pero norma está preguntando que una persona que conoce le recomendó que tener más de una tarjeta de crédito ella le comentó yo creo que una tarjeta de crédito es suficiente afecta o beneficia el crédito el que se aplique a más de una tarjeta de crédito muy buena pregunta todo depende todo depende de la situación como habíamos mencionado más temprano en la presentación no es una buena idea aplicar para productos de crédito frecuentemente entonces generalmente cuando uno aplica para un producto crediticio esa aplicación permanece en el reporte de crédito por un periodo de dos años y la razón por la cual el sistema trabaja de esa manera es porque los acreedores quieren saber con qué frecuencia un individuo está buscando el crédito la razón por la cual ese detalle le interesa es porque si uno aplica para el crédito muy a menudo eso manda una mala impresión lo que eso indica aunque no sea la realidad pero lo que eso indica en muchos casos es que uno esté tratando de suplementar un ingreso insuficiente con el uso de crédito en otras palabras eso manda la impresión que uno esté desesperado para tener crédito porque no tienen el dinero suficiente para manejar sus gastos y eso no es una buena imagen eso básicamente deja entender que uno quizás no tenga la capacidad para manejar esa tarjeta de crédito no tiene la capacidad para pagar a tiempo y eso por esa razón no es siempre una buena idea aplicar múltiples veces para tarjetas de crédito sí dependiendo de la situación dependiendo del ingreso dependiendo de su capacidad financiera sí pudieran tener varias tarjetas y varias cuentas pero tienen que pensarlo muy bien antes de aplicar para ese tipo de productos espero que eso le contestó la pregunta muchas gracias Cris por por tu experiencia por tu sabiduría en la cuestión de crédito muchas gracias a ustedes a ustedes dos a Jonathan también a Jonathan Lee por estar aquí con nosotros el día de hoy vamos a continuar con el programa y vamos a tener más preguntas al final del programa así que por favor quédense con nosotros quiero recordarles que este programa es presentado no solamente por Accessity un prestamista sin fines de lucro pero también por nuestra alianza que tenemos con Trust Plus y mil gracias a Jonathan y a Cris por haber estado aquí por nosotros y por favor quédense con nosotros para las preguntas también quiero recordarles que este evento es auspiciado por la fundación Eva Longoria y estamos aquí para ayudar a todos los participantes no solamente entender crédito pero entender cómo impulsar su negocio durante estos tiempos y cómo acceder capital en el caso de que lo necesiten así que vamos a pasar a la segunda parte de la presentación para aquellos que llegaron tarde mi nombre es Rosalinda Delgado soy la gerente de desarrollo de negocios de Accessity Carolina podemos pasar a la presentación por favor puedes dejar de compartir puedes dejar de compartir Cris gracias claro que sí gracias a todos ya me voy gracias por su tiempo que tengan un buen día como les comenté vamos a pasar al próximo soy Rosalinda Delgado soy la gerente de desarrollo de negocios para Accessity llevo nueve años trabajando para Accessity he trabajado en el área de desarrollo de negocios por más de siete años y anteriormente a eso estuve trabajando básicamente analizando el crédito de nuestros aplicantes el tema de hoy si podemos pasar al próximo es planificación y preparación o sea si usted quiere impulsar su negocio es bien importante les voy a dar unos pequeños consejos y la información que recibimos de Transplos hoy es muy valiosa así que todo esto nos va a empoderar como dueños de negocios a hacer las cosas bien y hacer cambios que tal vez van a ser bien importantes para para el éxito de su negocio y para también para su presupuesto personal una de las cosas que yo les recomendaría para impulsar su negocio es usted tiene que saber dónde está hacia dónde va y cómo llegar imagínense que usted está manejando como usted está manejando pues usted si sabe si usted se preparó y buscó en Google Maps y sabe dónde va y puso la dirección usted va a ir súper rápido porque no tiene que preocuparse ya sabe dónde va pero si usted se olvidó de prepararse y sale sin mapa y sin nada pues usted va a estar mirando para todos lados espérate es aquí no, no, no espérate es allá y por dónde me metí tengo que dar la vuelta eso hace que usted pierda tiempo ¿verdad? pierda tiempo y no puede ir a la velocidad que usted quiere ir lo mismo pasa en el ámbito de su negocio es recomendable que usted examine los resultados financieros de su negocio mensualmente o que cómo me fue en el mes no solamente cuánto me queda en la cuenta es cuánto tuve tuve de venta cuál fue el producto que más se vendió y si usted es una persona que ya tiene un negocio establecido que lo ha tenido por año use esa experiencia para estimar lo que va a pasar en el futuro por ejemplo ahora viene la temporada navideña la temporada navideña es la mejor temporada para mi negocio pues usted se tiene que preparar para tener todo el inventario posible para que no no perder ninguna oportunidad si su si su negocio es por ejemplo usted hace usted es un preparador de impuestos usted sabe que su negocio donde usted gana más dinero es entre enero y abril verdad tal vez o tal vez también en octubre cuando le toca erradicar las planillas de los negocios pues usted van a ver meses que usted a lo mejor tiene un negocio muerto porque su negocio como decimos es por temporada verdad usted se tiene que preparar para en esos meses de bajo de baja venta usted pueda continuar subsistiendo y tenga suficiente capital para mantenerse en lo que empieza y para prepararse para la temporada fuerte puede ser que que también usted decida esta es la temporada que me tengo que anunciar porque cuando viene el primero del año todo el mundo quiere rebajar de peso así que me tengo que empezar a anunciar en noviembre para que poder que la gente se registre en mi gimnasio y quieran bajar de peso y todo lo que usted pueda hacer todo depende del negocio que usted tenga usted tiene que planificar y prepararse si va a hacer una expansión lo mismo si va a lanzar ofertas diga cuál es el mes del año que yo debo lanzar mis ofertas porque ese es el mes de año que mis ventas son más bajas así que tengo que lanzar mis ofertas para que la gente quiera mi producto también si usted está levantando capital puede considerar las órdenes previas que la gente ordene antes de que usted tenga el producto disponible eso le va eso que pasa la gente empieza a pagar por algo que usted todavía no tiene verdad porque no le ha llegado pero la gente ordena con antelación y usted pues recoge ese dinero paga su inventario y ya cuando llegue el inventario pues envía y cumple con todas las órdenes que tenía pero una buena manera de levantar capital también hable con sus expertos es importante que usted tenga un abogado un banquero y un contador para que le ayuden con el análisis financiero para que le digan qué es lo que debe cuál es su próximo paso para que lo aconsejen y también asegúrese de que usted haga un presupuesto verdad y muchos pequeños negocios no tienen el tiempo no se toman el tiempo su contador le puede ayudar con el presupuesto y básicamente usando la experiencia pasada para emprender el plan para el año que viene este año ha sido bien complicado por lo de la pandemia llevamos dos años con esta pandemia y esperamos que el año que viene sea un año de impulso para todo nuestro negocio y por eso estamos aquí hoy para ver cómo podemos guiarlos a ese éxito que todos esperamos el año que viene y a final del año próximo cuando usted va un prestamista y nosotros somos un prestamista sin fines de lucro nosotros ayudamos a aquellas personas que por alguna razón no pueden calificar a través del banco para un préstamo para su negocio y vamos a hablar por esas razones en una en una diapositiva siguiente pero en es bien importante que usted se prepare si usted necesita dinero si usted necesita capital prepárese asegúrese que tiene toda la documentación necesaria porque lo más rápido que usted someta esa documentación más rápido su su crédito será aprobada inclusive y si usted habla con uno de nuestros representantes sepa la información de su negocio porque en esa conversación nosotros podemos calificarlo a usted pero usted tiene que saber la información porque así es pues no lo podemos hacer ¿verdad? por lo menos tener una idea es importante que si usted va a solicitar un préstamo y en su solicitud de préstamo tenga su tarjeta de identificación tenga prueba de que tiene un negocio ¿verdad? ya sea sus sus artículos de incorporación o su DBA o su licencia de la ciudad donde opera el negocio tenga por por lo menos dos años de impuesto que pueda mostrar personales del negocio tres meses de estado de cuenta bancarios que eso siempre se les va a pedir y usualmente pedimos eso de todas sus cuentas porque mientras más veamos en sus cuentas mejor van a ser sus chances de obtener un préstamo también le vamos a pedir el estado de situación estado de ganancias y pérdidas hay muchas personas que no tienen esto señores tengan los libros al día para que ustedes puedan presentar estos documentos inmediatamente si usted tiene QuickBooks Web Accounting FreshBooks todos esos programas que algunos que son hasta gratuitos que con solo presionar un botón usted puede obtener esa información al momento o sea si usted registra sus transacciones diariamente en cualquier momento usted puede imprimir o obtener un estado de situación que es lo que se llama en inglés un balance sheet y un estado de ganancias y pérdidas es bien importante que si usted tuvo o si tiene deudas morosas en su crédito que muestre que las pagó que muestre que ya las pagó si son viejas a lo mejor no las podemos si son médicas o todo depende de la cantidad que usted esté solicitando a lo mejor podemos no tomarlas en consideración pero usualmente todo se toma en consideración también tiene que mostrar detalles del uso de sus fondos si usted viene a decirnos que usted quiere 50 mil dólares para capital de trabajo eso no es información precisa ahora si usted me dice Rosalinda necesito 50 mil dólares 10 mil para inventario 10 mil para mercadeo 15 mil para un forklift o una maquinaria que quiero comprar yo veo que usted está preparado usted sabe lo que quiere sabe cuánto le va a costar cada cosa y yo veo que usted está preparado y luego de eso pasamos a la próxima diapositiva ok esto es bien importante que ustedes lo sepan y esto vamos a suponer que es lo que los bancos no le pueden decir yo aquí se los voy a compartir cómo su solicitud de préstamo va a ser evaluada su solicitud de préstamo va a ser evaluada por una lista de crédito y vamos a mirarlo todo vamos a mirar lo que se llama las 5 C's de crédito y esto lo puede usted encontrar en google las 5 C's de crédito es muy importante que usted sepa lo que el prestamista va a considerar en primer lugar cuál es su experiencia en la industria verdad porque si usted tiene experiencia usted va a tener más probabilidades de ser exitoso cuáles son sus responsabilidades en la empresa vamos a suponer que usted me dice Rosalinda yo quiero comenzar un negocio pero verdaderamente he sido una mesera por 10 años eso la experiencia de mesera no necesariamente le da a usted la capacidad para manejar un negocio que es un restaurante que es tal vez bastante complicado así que piensa en ese tipo de cosas cuál es su experiencia en la industria porque queremos estar seguros de que usted va a tener una buena probabilidad de ser exitoso conozca sus operaciones el crédito como dijo Chris asegúrese de que usted conoce su crédito y su puntaje de crédito es bien importante que usted monitoree asegúrese que nadie le está tocando el crédito que todo lo que hay ahí es suyo asegúrese que está corriente en todo que no tenga pagos tardíos o cuentas morosas si ha tenido una vacarrota en el pasado asegúrese que que ha pasado por lo menos un año antes de que usted pueda ser elegible para capital si usted piensa hacer un préstamo pero si usted radicó una bancarrota capítulo 13 usted puede ser que tenga un plan de negocio en cuyo caso no va a poder acceder capital hasta que usted no termine sus pagos si tuvo una bancarrota capítulo 7 es posible que sí pueda acceder capital un año después de que la bancarrota haya sido descargado tiene que tener capacidad para hacer los préstamos usted no sabe cuántas personas vienen a nosotros diciendo ay yo quiero 20 mil dólares y yo le pregunto cuánto puede cuánto es lo máximo que usted puede pagar me dice 200 mensuales eso no va a funcionar eso no va a funcionar porque el término del préstamo verdad a lo mejor son cuatro años y en cuatro años usted no va a poder pagar 20 mil dólares pagando 200 dólares mensuales o sea que esto va a ser muy importante qué garantía la garantía qué factores pueden mitigar el riesgo a lo mejor le pedimos tiene algo de colateral tiene una garantía tiene un aval verdad que puede ayudar a que este préstamo se logre o sea que la garantía a veces nos ayuda a mitigar los riesgos del préstamo y resulta en una aprobación de préstamo cuánto dinero ha invertido en su negocio es bien importante si usted va a comenzar un negocio cuánto usted tiene y cuánto quiere que nosotros le prestemos si usted me dice yo tengo 50 mil quiero que me preste 50 mil quiere decir que entre los dos vamos a tener 100 mil dólares para el negocio pues quiere decir que Accessity y usted se van a tomar 50% del riesgo eso suena mejor que Accessity te tome el 100% del riesgo y que usted no ponga ni un centavo de su dinero así que piensen en ese tipo de cosas claro el propósito del préstamo va a ser muy importante y las tendencias de la economía si por ejemplo usted vende usted va a empezar un negocio de de mascarilla tal vez esto sea un buen momento tal vez tres años atrás nadie pensó en comenzar un negocio de mascarilla y a lo mejor ya ni se necesitan porque ya todo el mundo ha tenido mascarilla pero nosotros tenemos un cliente que vendió 4 millones de dólares en mascarilla así que aprovechó la oportunidad y ganó dinero próximo ok antes de hablar con un prestamista y creo que ok antes de hablar con un prestamista es importante que usted sepa cuánto usted necesita como ya les dije cómo utilizar el fondo qué impuestos fueron si sus impuestos fueron radicados correctamente hable con su preparador de impuestos con su contador si usted asegúrese que lo que usted está deduciendo como gasto de su negocio es correspondiente y es algo que debe que debe erradicar o que debe incluir como gasto porque muchas veces incluimos cosas que tal vez no son personales y las metemos como el negocio y deducimos cosas que nos hacen poner a nuestra compañía en pérdida cuando verdaderamente no tuvo pérdida si usted va a solicitar un negocio y usted perdió dinero va a ser mucho más difícil para un prestamista prestarle dinero porque ¿quién le quiere prestar a un negocio que está en pérdida? ¿verdad? Es importante que usted sea claro y transparente con su prestamista porque nosotros tenemos acceso a tanta información con sus impuestos y toda la información que estamos evaluando nosotros podemos saber si la información que usted nos está compartiendo verbalmente es correcta o no ¿verdad? ¿qué cosas debe evitar? Evitar contestar con otra pregunta por ejemplo si yo le pregunto a usted cuánto necesita y usted me dice cuánto me puede estar esa no es una pregunta esa no es una respuesta correcta o cuánto cualifico no porque eso muestra que no está preparado tiene que estar preparado necesito 50.000 necesito 20.000 si me das 50.000 puedo hacer X, Y, Y, Z si me das 20.000 puedo comprar ¿entiendes? ¿cuánto es lo mínimo con lo que puedes trabajar? ¿cuánto es lo máximo que te gustaría tener? Eso muestra que estás preparado tienes que tener mucho cuidado con los préstamos abusivos cualquier persona o compañía que te esté ofreciendo préstamos con pagos diarios pagos semanales o con un APR un interés del 30% más son préstamos abusivos así que no te enfoques en el pago mensual enfócate en el tipo de préstamo en la frecuencia de los pagos y en el interés acuérdate de eso no firme ningún contrato sin haber tenido préstamo aprobado y el dinero en tus manos porque te puedes meter en un tremendo problema no mezcles lo personal con lo del negocio tiene que estar todo separado no te quedes sin dinero si tú planificas bien agárrate ese préstamo antes de que necesites el dinero ¿por qué? porque a lo mejor cuando te quedes sin dinero ningún prestamista te va a querer prestar no utilices tu tarjeta para financiar tu negocio tarjetas de crédito ¿cuántas personas han cometido ese error? ¿qué pasa? maximizan tus tarjetas les baja el crédito no pueden accesar capital después no pueden pagar esa tarjeta porque el interés es compuesto quiere decir que el pago la cantidad adeudada sube todos los meses ¿y qué pasa? va a llegar un momento que no vas a poder pagar esa cuenta y todo se va a ir al piso así que las tarjetas de crédito son súper importantes son cruciales para tenerlas en el negocio porque nos ayudan nos ayudan bastante pero tenemos que pagarlas a tiempo tenemos que no acumular deuda y si mantenemos una utilización al 30% nuestro puntaje de crédito va a mantenerse a mayor de 700 puntos y eso nos va a dar un mejor interés y un mejor acceso a capital próximo ok ¿a quién ayudamos? ayudamos en Accessity ayudamos a empresas que estén recién comenzando por ejemplo si usted quiere empezar una empresa nueva ¿verdad? nosotros podemos ayudarlo con financiamiento cuando en una institución financiera usualmente pide que tenga dos años de existencia dos años de operaciones y ventas y ventas tal vez a un cuarto de millón de dólares ¿verdad? y que sea que esté ganando dinero el banco no está dispuesto a tomarse ese riesgo ellos quieren que usted ya esté establecido ¿verdad? pero es difícil ¿verdad? a veces empezar un negocio si no tenemos el capital adecuado por eso es que organizaciones como Accessity que son instituciones financieras de desarrollo comunitario existen para ayudar a estos empresarios que quieren comenzar su negocio y no califican a través de un banco y tal vez no tienen todo el dinero que necesitan para empezar ese negocio lo más importante les voy a decir es tener un buen crédito y tener otra fuente de ingreso porque un préstamo lo tiene que empezar a pagar en 30 a 45 días así que usted tiene que tener otra fuente de ingreso esa fuente de ingreso puede venir de usted con el trabajo que tenga tal vez una pensión tal vez puede venir de su de su cónyuge ¿verdad? que tal vez su cónyuge tiene un trabajo que puede mantener la familia lo que usted arranca con su negocio o sea que hay otras hay otras maneras que lo puede lograr también hay negocios que tal vez no cumplen con los requisitos del banco porque no llevan no llevan los dos años tal vez empezaron pero no llevan los dos años tal vez el crédito que tienen el historial crediticio no es suficiente ¿verdad? no llevan no tienen suficiente historial no tienen suficiente cuentas ¿verdad? tal vez tienen un número de ITIM no tienen seguro social y tal vez no califican a través del banco es una industria de alto riesgo como restaurante que los bancos usualmente no pueden no pueden prestar o tal vez tiene un puntaje bajo y y tuvo tuvo problemas en el pasado tuvo problemas médicos en el pasado pero tiene que estar al momento corriente en todo eso es muy importante una persona que no tiene crédito no la vamos a descalificar aunque una persona que no tiene crédito podría accesar el capital y a lo mejor el capital a lo mejor usted quiere 20 mil y a lo mejor nosotros lo calificamos para 5 mil ¿qué puede hacer usted con eso? a lo mejor empezamos con un préstamo pequeño para luego para luego que usted pueda accesar un capital adicional tome todas esas cosas en consideración próximo vamos a hablar un poquito de nuestro programa de préstamos ahora para que ustedes sepan lo que nosotros ofrecemos como institución financiera de desarrollo comunitario tenemos un préstamo rápido que es hasta 8 mil dólares si usted va a ser por ejemplo quiere estar en el swap que ya va a abrir nuevamente o en el mercado agrícola usted podría a lo mejor necesitar solamente 5 mil dólares ¿verdad? no necesita 20 ni 30 mil dólares en ese caso el préstamo podría ser aprobado en 3 días y la documentación para ese préstamo es bien mínima es bien mínima tal vez su última cuenta de banco los últimos taxes su identificación y su licencia de negocio y con eso le podemos aprobar el préstamo ahora todo préstamo de 5 mil o menos solamente cuesta 95 dólares de gasto de cierre todo préstamo mayor de 5 mil le va a costar un 6 por ciento de gasto de cierre porque nosotros le añadimos a ese préstamo una protección una protección que ofrece el estado de California en el caso de los préstamos de 5 a 8 mil la protección se llama el California Capital Access Program es un préstamo que hace es un programa que hace que estos préstamos sean posibles cualquier persona que sea veterano o de servicio activo puede recibir un por ciento de interés el interés de estas del interés la tasa de interés de este préstamo es de 6.99 a 14.99 como el máximo crédito que el máximo interés que le podemos cobrar ahora ¿quién va a pagar 14.99? las personas con bajo crédito las personas con poca capacidad o sea que si usted se prepara fuertemente obviamente usted va a tener el mejor crédito posible próximo programa el próximo programa es el préstamo regular el préstamo regular de nosotros el préstamo con documentación completa que es una evaluación completa de crédito que hacemos es de 8 mil 1 a 100 mil dólares lo máximo que prestamos es 100 mil dólares la tasa de interés la misma 6.99 a 14.99 en este caso la aprobación va a depender y la tasa de interés va a depender de la fortaleza del préstamo completo recuerda cuando hablamos de la capacidad del crédito de la experiencia todos esos aspectos de las 5 C's de crédito van a tomar en consideración se van a tomar en consideración para la aprobación de este crédito nuestros préstamos no tienen penalidades por pago anticipado se amortizan por un tiempo determinado el interés es simple no compuesto con una tarjeta de crédito el interés es simple quiere decir que usted paga la misma cantidad por el término del préstamo todos los meses como un carro como un automóvil como el pago de un automóvil no hay sorpresas como el caso de una tarjeta ay mira me subió el balance porque no pagaste no pagaste más del mínimo ay me subió el balance esas son las sorpresas de las tarjetas de crédito todos los meses no hay ninguna cuota para solicitar el préstamo se aprueba de dos a tres semanas y los costos cierren nuevamente son 6% ¿por qué? porque el estado de California garantiza 80% de lo que no se pueda cobrar de este préstamo esta garantía es para proteger al prestamista para que el prestamista pueda continuar prestando dinero no es para protegerlo a usted como dueño de negocio próximo ahora estas dos a tres semanas son luego que recibamos toda su documentación tenemos un programa que si usted tiene un negocio usted sabe de gente que tiene negocio y que sufrieron durante la pandemia dele en esta información todavía tenemos dinero esto es un programa oficiado por el estado de California se llama el fondo de reconstrucción de California estamos ofreciendo préstamos de alivio de la pandemia estos préstamos son hasta un máximo de 50 mil dólares es importante que el negocio haya existido en el 2019 y que haya sido rentable tiene que haber tenido ganancias en el 2019 y haber experimentado una reducción en sus ventas de por lo menos 20% 10% en el año 2020 esto es muy importante tiene que cumplir con unos requisitos específicos pero muchas personas de nuestras comunidades no saben que este dinero está disponible y que todavía hay dinero no es un grant no es una concesión no es una subvención no es un préstamo perdonable es un préstamo que van a tener que pagar pero es un préstamo bien razonable porque puede tener hasta un máximo de 60 meses para pagar en los préstamos que son mayores de 5500 y cualquier cosa que sea menor va a tener 3 años para pagar que esto es bien bien asequible este préstamo usted no paga solamente paga interés en los primeros 12 meses y tiene que mostrar que su préstamo que su negocio ha estado recuperando si su negocio está cerrado no va a calificar para este programa tiene que mostrar que su negocio ha recuperado al menos un 35% de esas operaciones y puede haber recibido EIDL el fondo de emergencia de la SBA o puede haber recibido el PPT que es el programa de protección de nómina no importa lo que haya recibido usted podría calificar para este préstamo así que no deje perder esta oportunidad y déjele saber a aquellos amigos que tengan que tengan que tengan negocio próximo por favor nuestra comunidad de apoyo es bien importante cuando usted viene a nosotros y vemos que usted no está preparado nosotros vamos a activar nuestra comunidad de apoyo nosotros trabajamos con el centro de negocios para mujeres con el centro de desarrollo de pequeños negocios con la organización SCORE tenemos una alianza bien fuerte con nuestros asesores financieros de Trust Plus por si su crédito no está bien nosotros lo mandamos a Trust Plus para que ellos lo ayuden a usted prepararse y mejorar su crédito porque nosotros queremos que eventualmente usted pueda acceder a ese préstamo que usted necesite para su negocio así que aproveche esa oportunidad porque este programa no se le va a cobrar nada por usted acceder a los servicios de Trust Plus porque nosotros ya contratamos con ellos pero si usted no hace nada para recuperar su crédito obviamente nunca va a acceder capital así que ese es el primer paso si ese es el primer paso en su caso tómese el primer paso también nosotros tenemos webinarios y oportunidades educativas como nuestra academia aproveche todos estos eventos que son gratuitos y venga a estos eventos que lo van a empoderar de información tremendamente próximo y claro si usted está listo para solicitar nuestro préstamo visite nuestra página web y haga clic en español para acceder a la página en español también le recomendaría que ustedes nos llamen para que hablen con el representante de su área nuestro número lo van a tener al final de esta presentación pero contáctenos que es 619-795-7250 pero contáctenos para ver si ustedes califican para hacernos preguntas nosotros no queremos tocar tu crédito antes de que usted solicite no vamos a tocar su crédito pero podemos hablar con usted y usted nos puede platicar sobre cómo está su crédito y nosotros lo podemos asesorar si creemos que está preparado no, no creemos que está preparado cuál es el primer paso que debemos hacer todas esas cosas se las vamos a comunicar porque a fin de cuentas nosotros queremos ayudarlo y no ponerlo en una situación precaria no le vamos a dar un préstamo si usted no lo puede pagar y si vemos que lo va a perjudicar más de lo que lo puede ayudar porque esa no es nuestra misión nuestra misión es la de ayudar a crear empleos ayudar a crear negocios para que nuestras comunidades vibren vibren y sean exitosas próximo ahora vamos a la parción de preguntas y tienen mi información ese es mi número directo también pueden llamar nuestro número general el 619-795-7250 para que lo contacte con una persona en su área así que vamos a pasar a la serie de preguntitas bien rápidamente yo sé que tenemos una pregunta sobre tenemos una pregunta aquí sobre el crédito de la empresa el crédito de la empresa se construye de una manera diferente ok so nosotros personalmente nosotros en Accessity no reportamos al al buro de crédito de negocios nosotros solamente reportamos al buro de crédito personal porque nuestros préstamos son garantizados por el dueño del negocio lo que esto significa es que si el negocio no puede pagar la deuda el dueño tiene que pagar esa deuda con su dinero personal si el dueño puso un carro de colateral o de garantía ese carro vamos a tenerlo que vamos a tener que tomar posesión de ese vehículo si el préstamo no fue pagado pero una cosa bien importante nosotros no vamos a ir a poner un gravamen en su casa no vamos a ir a sacar el piano de su sala no vamos a hacer nada de eso ok porque tenemos una garantía del estado ahora vamos a hablar de las tarjetitas de crédito no sé si Trosplos todavía está aquí con nosotros pero estoy ok están aquí verdad si le ofrecen una ok déjame volver primero a lo de el crédito del negocio usted va a construir construir crédito para el negocio con sus suplidores si usted por ejemplo tiene una cuenta con un suplidor ese suplidor si tiene términos con el suplidor por ejemplo si usted le paga el suplidor después de 30 días o un crédito de 60 días ese suplidor va a reportar al crédito del negocio si usted ya es bancable y su banco le está dando un préstamo a nombre del negocio ellos le van a ellos también van a van a reportar al budó de crédito de su negocio construir crédito para el negocio toma tiempo y todo todo depende y también tienen y si tienen tarjetas de crédito a nombre del negocio eso también le va a construir crédito para el negocio estas son cosas que pueden construir pero toma tiempo porque tiene que estar tu empresa establecida ok so a mí me ofrece Adriana pregunta a mí me ofreceron una tarjeta de crédito en mi banco y me la dieron y ya tenía dos en mi banco y me acaban de ofrecer una tercera ¿qué debo hacer? Christopher a mí Christian sí como como Chris lo ya dijo pero es otro como vista no no es decir que teniendo muchas o varias tarjetas de crédito es malo solamente queremos decir que para tener un buen perfil de crédito o una puntuación de crédito buena no es necesario tener varias tarjetas de crédito yo tengo algunos clientes yo recuerdo uno muy bien solamente tenía una tarjeta de crédito pero con un balance de cero y ese cliente ha tenido esa tarjeta por como 10 años algo así pero con un perfil de crédito un reporte de crédito con solamente una tarjeta él tenía una puntuación de crédito de más de 800 pues una puntuación excelente excelente si si tiene para mí si alguien tiene varias tarjetas de crédito solamente es quizás un riesgo porque es muy fácil fallar con sus tarjetas de crédito los tarjetas de crédito tienen sus trampas traps para aprovechar a sus clientes pues es mucho más fácil manejar una tarjeta de crédito que algunas esto es muy interesante muy muy importante lo que menciona Jonathan mientras más tarjetas de crédito usted tenga más difícil es de controlar más difícil son de controlar esto es bien importante el historial con esa tarjeta va a ser súper importante y también la utilización si usted utiliza esa tarjeta solamente si la tarjeta vamos a suponer que le dieron es de 12.000 dólares de crédito usted solamente no usa más de 3.000 al mes pues usted va a tener un puntaje de crédito altísimo pero si usted tiene una tarjeta de crédito y usted la maximiza todos los meses usted nunca va a tener buen crédito porque usted está mostrando que cuando le dan crédito usted lo agarra todo usted le dan aquí una tarjeta ya puedo cargar 300 dólares eso no es una manera responsable de manejar su tarjeta de crédito ahora hay otra persona que hay otra pregunta que dice estoy llegando al final de mi primer préstamo que me dieron cuando puedo solicitar el otro ok usted puede solicitar otro presto inmediatamente que usted termina de pagar el otro es más usted puede refinanciar el préstamo todo depende qué préstamo usted tiene refinanciar el préstamo se puede hacer en cualquier momento así que hable con uno de nuestros representantes para más información porque tenemos que saber qué tipo de préstamo usted tiene así que ahí lo voy a dejar llámenos para saber qué tipo de préstamo usted tiene y para ver cómo podemos refinanciarlo o tal vez qué consejo le podemos dar hay alguna otra pregunta yo creo que ya estamos llegando al final si usted no tiene ventas en su negocio pero tiene buen crédito tiene que mostrar que tiene otro ingreso que tiene otro ingreso en su casa ¿verdad? porque si usted no está teniendo ventas todavía tiene que tener tiene que mostrar habilidad para hacer tus pagos eso es bien importante bueno amigos ya llegamos al final de este programa son las 11 y 30 no tenemos tiempo para más pero muchas gracias nuevamente a todos los que participaron en el evento de hoy gracias por todas sus preguntas gracias a Christian y a Jonathan de Trust Plus nuestros aliados en ayudarle a usted a mejorar su crédito y a poder y a empoderarse para lograr sus objetivos empresariales y les deseamos lo mejor en esta época navideña impulsa su negocio ya le dimos un montón de consejitos señores así que ahora para adelante para atrás ni para tomar impulso mucha suerte y que tengan un buen día hasta luego gracias a todos